no es una silla es normal es normal es normal no venga una barra así una barra así otra barra así otra barra así ¡Cara de disparado! ¡Ajá! ¡Lluvia, lluvia! ¡Lluvia! ¡Lluvia! ¡De nuestra cabeza hacia nuestros pies! ¡Lluvia, lluvia! ¡Lluvia! ¡Lluvia! ¡De nuestra cabeza hacia nuestros pies! ¡Lluvia, lluvia! 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 ¡Lluvia, lluv ¡Gracias!